Soy el río que baja de la montaña Igual de frío que lo que cubre la raja de tu falda He tenido peores crisis que las de España He perdido mi sonrisa pero he sabido encontrarla Dios, no sabes lo que siento si te largas La realidad frota en mi copa y me sabe amarga Alguna tiene la dignidad tan dañada Que ya ni se diferencia con el hilo de su tanga Estoy detrás y me buscas Hay más peces en el bar como pa' ir de pesca Tú comprándole cositas en el vesca Y ya con tu corazón jugando a la pelota vasca Hace rasca que la cima Si la envidia es a una encantadora la vecina La música trupe tanto que tiemble su escote Hasta que explote mi cabeza y manche todo en sangre y ruina Sé que cada vez que siento me despierto Debió de ser un sueño para que yo esté sintiendo Las cosas que nos pasan en la vida se reflejan Y lo que somos después de que nos pasen Yo me entiendo Las palabras se las lleva el viento Me valen los hechos Me cuidan borrachos Solo miro en tu pecho Más chulo que un ocho Tachos días satisfechos No pienso en su chocho ya ni cuando como techo Mi vida es ganchos Mi mente a tiras No sé lo que te esperas con las formas que me miras Pero no hay más Que lo que ven mis niñas Nacido pa' dar caña No se acercan ni de coña Escoria Vale menos que tus besos Ya rosa el fracaso Y ahora lo dejo lejos Solo queda el reflejo de tu cara en el ocaso No hago ni puto caso Ni siquiera del espejo Engaño las palabras pa' que vivan en mi folio Te engaño con palabras pa' que dejes a tu novio Me engaño a mi mismo Si me drogo no me agobio Borracho quiero besarte Y matarte si voy sobrio Me encierro Mi vida es un desorden Ya que nos critica Por envidia que le den Tomado en el edén He fumado de buen polen Si las cosas se joden Tiro y las vuelvo a hacer bien Te estaría mintiendo Si te digo que es mentira Ya lo probé Y me descarriló la vida Viniendo de abajo Subiendo pa' arriba Lo guardo todo adentro Explotaré como un suicida Música y baile En el día de mi entierro La soga en el cuello Y yo pensando en mi camello Yo no me rayo Yo trillo Ella era blanco y negro Y yo iba siempre de amarillo Tengo errores La cago y la apago Tengo vicios Me oyo yo solo lo cago No hablo de mal Lo que escribo es lo que hago Me acabaré quemando De tanto jugar con fuego Estoy en racha Ya cerra esa brecha Estoy matando a Cupido Con sus flechas Enséñame la cacha Prendeme la mecha La noche está hecha Y de después un petapachas Mira mi jeta Lo que hable no me importa Miro el lado bueno La victoria es la derrota Chica Pa' mear y no echar gotas Al príncipe te salió rana A mi la princesa es muy puta A mi la princesa es muy puta Que hablen de mi solo los que son un ejemplo Ya no prometo ni aunque sepa que lo cumplo Más negativo que si me paran y soplo Y cerca de Madrid pero aún así somos de pueblo Ay, no lo hago ni por ni para Busco la felicidad pero mata la espera Las carreras disminuyen y la droga se dispara Yo gritándole a la luna solo cuando brilla entera Trabajo y ganas para seguir aprendiendo La cabeza en los hombros para seguir disfrutando Vivir cantando para amor y sonriendo Y alguien que me entienda cuando yo ni me comprendo El primero que se ríe luego mucho se arrepiente Más de llorar solo cuando se marcha un pariente Callarme como antaño solo por ser diferente Que me quedo aquí sentado con un cuchillo entre los dientes Soy como tú crees ni voy a ser como tú quieras El amigo que traicionas porque tanto no lo era Odio los prejuicios que nos tienes de primeras Y hablarías mucho peor seguro si nos conocieras ¡Ah!